¿Qué es la arquitectura europea del siglo XIX? Como vamos avanzando en el siglo XIX, me gustaría ahora referirme a lo que sucedió en Europa a lo largo del siglo XIX, para después ver si hubo algún eco en nuestro país. Entonces, la arquitectura europea del siglo XIX va a tener estas características, digamos, el siglo XIX en toda su extensión, ¿no? Tiene un periodo al inicio fuertemente neoclásico. Características que se van a superponer, porque va a seguir el neoclasicismo cuando llegue la otra etapa, cae Napoleón y se instala la restauración monárquica en Europa, y surge la arquitectura romántica, que es mucho más libre que la neoclásica, que combina distintos estilos del pasado, es historicita y ecléctica. Incluso vuelven estilos que habían sido despreciados por la Revolución Francesa, como el barroco y la Edad Media. Pero esta tendencia neoclásica y romántica se va a dar mientras se desarrolla la Revolución Industrial, que más que una cuestión meramente ideológica, es tecnológica. De manera tal que la arquitectura industrial, que va a traer el hierro, el vidrio, que va a ser seriada, que va a proponer módulos que se repitan, ¿no? La arquitectura industrial que va a traer nuevas tipologías, como la fábrica, que antes no había industria, no había fábrica, no había depósito, no había ferrocarril. Es otra característica. Que hay veces que va a hacer uso de estética neoclásica o romántica, a veces no, que va a quedar en la estructura de hierro desnuda. Y a lo último, en el siglo XIX, como corolario, la rebeldía, digamos, podríamos decir rebeldía controlada, que va a traer el modernismo. Primero, el art and craft en Inglaterra, que no es casual, porque ahí es donde se originó la Revolución Industrial. Entonces viene un movimiento reivindicativo de dos cosas. Primer término, lo artesanal, frente a lo seriado. La reivindicación de volver a la ideal de artesanía, que va a tener William Morris, frente a un mal gusto que va a traer la arquitectura de la Revolución Industrial, la mera copia del pasado. Y después va a decantar en tomar modelos de la naturaleza, no siempre del pasado, que posteriormente en Francia va a ser el Art Nouveau, posteriormente en Cataluña va a ser el modernismo de Catará, en Italia va a ser el estilo Floreale o Liberty, en Alemania el estilo joven, dicho en alemán el Jürgen Stil, y más tardíamente, casi sobre, preanunciando la vanguardia, el secesionismo austríaco. Entonces, las menciono porque son tendencias que van a tener su eco también en el siglo XX en la Argentina. Entonces, esta es la evolución de la arquitectura del siglo XIX en Europa. Si tenemos que sintetizar, digamos, dos cosas, que es historicista, porque siempre va a estar reivindicada cuando alguna etapa del pasado, aunque con la llegada del Romanticismo va a incorporar también lo neo-medieval y lo neo-barroco, y es ecléctica, porque no sólo podemos seguir con fidelidad un estilo del pasado, sino combinarlo. El neo-clasicismo, ustedes ya vieron, seguía con fidelidad a Grecia y a Roma, pero con el Romanticismo va a venir la posibilidad más libre de combinar estilos. Eso se llama eclecticismo. Está muy bien explicado en el tomo 5 y tomo 8 de Federico Ortiz, de la Academia Nacional de Bellas Artes, de la Historia General del Arte Argentino. Bueno, ¿qué tenemos entonces? Repasando Europa, el historicismo neoclásico, ya lo saben, pero ahora vuelve el neo-medieval, en sus distintas versiones. El barroco vuelve, la recarga ornamental. Fíjense que hasta si seguimos con el ideal neoclásico, ya parece mucho más ornamentado. E incluso hay otro fenómeno interesante, que en Europa es como si estuvieran ustedes en un supermercado de los estilos, que se va a elegir el periodo según qué tipo de edificio quiera construir. Si yo quiero construir un banco, una entidad seria, o un edificio de Estado, voy a preferir el neoclasicismo, que da seriedad. En el caso de la Bolsa de París, o tantos otros ejemplos. Si quiero hacer un edificio teatral o una ópera, voy a preferir el barroco, que es más festivo o dramático. Si quiero una iglesia, voy a preferir el neogótico. Si quiero una cárcel, el románico, que tiene muros gruesos y escasas aberturas. Como la prisión de Riding, donde estuvo preso pobre Oscar Wilde. Una cárcel nueva, pero de estética neorománica. Según la tipología, el edificio que voy a elegir. El estilo que voy a elegir. En nuestro caso, fíjense que llegó muy tardío el romanticismo, y vamos a hacer una arquitectura en hierro, desmontable, propia de la revolución industrial, pero con una carga romántica muy fuerte. Este es el pabellón. El pabellón del centenario. Porque todavía están las piezas desarmadas. Están dispersas en distintos lugares de Buenos Aires. Hay libreros de alguien que los compró. Claro. Como yo le enseñó, que tenía un premio que hizo como en el taller, con esos restos. Y ahora los familiares no pueden mantener esta pena. Como que no quieren tirar, porque significó mucho. Entonces quieren vender a los museos. Porque ahí les compra. Hubo un escándalo en los años 90, porque aparecieron en una herrería en Matadero. Pero las esculturas de las esquinas, ustedes las van a encontrar en distintos lugares de Buenos Aires. Esto se desmontó cuando se hizo una gran reforma en la Plaza San Martín, bajo la gestión del hijo de Charles Tice, Carlos León Tice, en la década del 30, se hizo una ampliación de la Plaza San Martín. Pero es un tema más de Sonia Bergman que nuestro. ¿Esto se construyó o nunca se llevó por París? No, sí, se construyó y se llevó a París. ¿En la exposición y todo? En la exposición del centenario de 1889, cuando Francia presentó la Torre Eiffel, nosotros presentamos este pabellón que tenía una estética muy recargada, muy ecléctica, muy romántica. Que después se presentó para el centenario nuestro. Bueno, y acá llegamos con el romanticismo, en nuestro caso que se dio en forma tardía, va a ser la expresión de la generación del 80. La arquitectura está ecléctica. Que, como dijimos recién, en la arquitectura de Estado, va a tener un fuerte componente neoclásico. Fachada, cúpula. Pero con todo un complemento de decoración que nos va a recordar más el eclecticismo. Vos que preguntabas la Casa Rosada, el mismo caso de la Casa Rosada. Tiene una base, una matriz, neorenacentista, pero va a tener una ornamentación que es más propia de este ideal ecléctico, de mezcla de estilos. Que en nuestro caso, es la arquitectura de fin del siglo XIX, de la generación del 80, cuando empezaba el esplendor de nuestro país. Y acá, para aclarar el concepto, no sé cómo vamos con el tiempo de video, si yo la hago larga, vamos bien. Podemos decir, entrar en una nueva fase. A ver, vamos a hacer los periodos, más simple. Vimos, arquitectura prehispánica, poco puede competir con la de otras zonas de América. Arquitectura de la dominación española, que hay un barroco muy modesto. Poco puede competir con ejemplos del resto de América. Tercer periodo, arquitectura de la independencia, que es fuertemente neoclásica. Pero un neoclasicismo sencillo, que buscaba ser pedagógico, de la discreción republicana. Y ahora llegamos al cuarto periodo, precolombino. Barroco de la dominación española, neoclasicismo de la independencia y el periodo de gran esplendor de nuestro país, que es la generación del 80. Que es ecléctico, romántica. En esta asociación fácil que estamos haciendo, esquemática. ¿Y qué? Yo diría que pongamos dos subperiodos. Dos subperiodos de la generación del 80. Un periodo, un primer periodo de influencia italiana, que va a estar presente el resurgimiento italiano. Vieron que cuando Italia busca la unidad y la logra, se hace necesario en 1870 una arquitectura de Estado. Porque el Estado italiano es una cosa nueva. Se hacen edificios de Estado y monumentos de Estado que tienen un lenguaje clasicista, pero muy recargado. Piensen, monumento a Vittorio Manuel II en Roma, Palacio de Justicia en Roma, ¿no? Y que en nuestro país viene esta misma gente que estaba operando en Italia y van a traer esta misma estética recargada. Francesco Tamburini, Vittorio Meano. Entonces, generación del 80, dos subetapas. Italianizante, digámosla, y la segunda francesada, donde van a empezar a llegar estilos de Francia. Entonces, acá te pongo una simplificación extrema. Ponemos el Palazzo Renacentista y el Palacio Barroco Versailles. Demasiado extrema la simplificación. Y que luego, podemos decir, como ejemplo representativo, la Casa Rosada, de Italia, de la arquitectura italiana de resorgimiento, y el Palacio Razzurri Salvear, ejemplo de la influencia francesa, el clasicismo francés, el eclecticismo francés, que son dos miradas distintas. Una más a la italiana y otra más regida por las normas académicistas francesas, que ustedes saben que el eclecticismo es más medido, cierto que es recargado en la época de Borbónica o en la época de la Tercer República o en la época de Segundo Imperio. Es más recargado. Pero busca un equilibrio que en Italia le da más lugar a lo expresivo. Entonces, son las dos etapas de la generación del 80 que ahora vamos a caracterizar en el siguiente periodo. Gracias. 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 Gracias.